Ana Aznar y Alejandro Agat no paran. La hija del expresidente del gobierno, José María Aznar, y su marido Alejandro Agat han tenido a su cuarto hijo. El parto tuvo lugar sobre las 12 del mediodía después de que Ana acudiera a una revisión ordinaria con su ginecóloga habitual. La doctora se percató de que el nacimiento estaba a punto de producirse, así que ordenó el ingreso de la joven. La criatura, que nació poco después, se llamará Alonso, aunque todavía no se ha decidido quiénes serán los padrinos del bautizo. La pareja, que contrajo matrimonio el 5 de septiembre del 2002, ya tiene otros tres hijos. Alonso será el cuarto vástago y a su vez el cuarto nieto del expresidente del gobierno, ya que hasta ahora Ana Aznar Botella es la única de los tres hijos de los Aznar que se ha casado y ha tenido descendencia. Sus hermanos José María y Alonso permanecen solteros.